Salimos de la cueva, ahí va mamá Pitufa y papá Pitufo. Un fin de semana a gusto, encerrados. Por fin salimos, está lloviendo. Vamos a misa. Y pues bueno, ahí va papá oso y mamá bombón. Con toda lluvia ya se calma un poquito. He descansado muchísimo, no saben. Para ya no tener estas aferotas. Y para este domingo de frío y lluvia, vean lo que preparo mamá bombón. Y un caldito de res. Ven ahí está la carnita, la verdura. Todo ahí para que se les antoje. Aquí sí se antoja, mira, ahí está. Ya está la mesa. Papá oso ya está. Quiere ver la final. Ya está buscando. No, mira, ni caso hace. Pues el queso primero a misa y luego ya. Primero, primero. Salsita recién hecha.